Patricia habló del palo a la lámpara, Alejandro, y ha dicho lo siguiente. Yo entiendo que lo que Patricia ha dicho es que los medios de comunicación del espectro radioeléctrico son más sensibles, más vulnerables, porque dependen de concesiones del Estado. Y ha dicho también que hay una política de Estado, que es un plan del Estado orquestado para que estos canales de televisión, de radio, no puedan hacer su trabajo. ¿Es esa la visión que se tiene en el exterior de Venezuela? Es decir, hasta ahora hemos hablado tres venezolanos, hemos expuesto una perspectiva. ¿Cuál es tu perspectiva? Mirá, es una pregunta muy interesante que podría demandar horas para responderla, digamos, porque estamos asistiendo a un momento quizás liminal en la historia de Venezuela y de los venezolanos. Y quizás también de América Latina, digamos. Uno puede también regionalizar lo que está viendo en Venezuela y llevarlo hacia otros países de América Latina sin ningún problema. Como corresponsal extranjero estamos asistiendo ante una Venezuela completamente dividida, con profundas decisiones políticas y sociales. Y que se están expresando en una violencia, podemos decir, verbal, sin precedente, muchas veces en la historia de... ¿Qué problemas de audio me dice? Si quiere, acerca un poquito el micrófono hacia la... ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Ok, vamos de vuelta. No, lo que comentaba, lo que estamos viendo como corresponsal extranjero es una enorme pluralización política y social en Venezuela, pocas veces vistas en un país de América Latina durante el periodo tras las dictadoras militares de los 70s. Un fenómeno que se empieza a ver en algunos de estos países, como puede ser Bolivia, un poco menos en Ecuador. Que a la hora de ser cubierto por un corresponsal extranjero es una historia fascinante. Tiene todos los condimentos del estudio que uno sueña cubrir, pero que a la vez es una historia dolorosa. Es una historia que agota y que puede ser terminada cualquiera de nosotros con los nervios de punta, porque es extremadamente también difícil de cubrir, porque la imagen esta de que fue, creo que muy acertada por la asociación de cómo ilustrar este panel, del equilibrista en la cuerda afloja, tratando de sostenerse a 100 metros de altura entre vientos que quieren quedarlo para un lado o para el otro, es perfecta para lo que está pasando en Venezuela a los ojos de un corresponsal extranjero. Un corresponsal extranjero está en Venezuela para contar lo que pasa al gran público mundial, sin pasiones, intentando poner las opiniones de ambos bandos, y que a su vez lo dejen trabajar de la manera más libre posible. Porque, como dijo el señor Rabel, es muy fácil decir lo que uno quiere en Venezuela. El problema es después las presiones a las que uno puede estar sometido, y que en muchos casos, si el ser humano no es libre de eso, puede conducir a autocensura, ¿no? ¿Tú has recibido esas presiones? Digamos, sí, claro, la corresponsabilidad de Reuters al Caracas suele recibir muchas veces, en periodos álgidos como preelectorales, tanto presiones del oficialismo como de la oposición. Y como puedo comentar el caso de Reuters, puedo comentar el caso de otras agencias de noticias. Entonces, esa enorme polarización que uno ve en Venezuela como corresponsal extranjero, es también la que se está viendo desde otros países, en donde Chávez tiene amantes, pero también tiene detractores. Entonces, por ejemplo, cuando muchas veces el presidente Hugo Chávez va a la Argentina, tanto lo pueden recibir manifestantes a favor de su gobierno como manifestantes en contra. Y lo mismo sucede también en otros países. Es como si ese desgarro en la sociedad venezolana que uno ve actualmente, también se puede extender hacia el resto de la opinión pública latinoamericana, ¿no? Y hay países que pueden ser un poco más afectos a lo que puede ser la popularidad del gobierno venezolano en este momento, ¿no? Muchas veces Chávez es mejor recibido en la Argentina que en Colombia, por ejemplo. Lo mismo que en Perú, que en Bolivia. Entonces, son esas pasiones que despiertan una figura que puede considerarse, por algunos, carimáticas y por otros, polémicas, como es el presidente Hugo Chávez. Yo con eso quisiera tratar de hacerle una pregunta a Alberto Federico, Nancy. Y creo que la forma en que lo vamos a hacer es que se las vamos a leer por teléfono. Y quisiera confirmar que él está en capacidad de oírla y en capacidad de responderla. Mi pregunta es la siguiente. Estamos hablando de polarización. El día de ayer... Y la pregunta es la siguiente. Estamos hablando de polarización. El día de ayer, o antier, la ministra del Poder Popular en Venezuela dice lo siguiente. Que en Venezuela los medios tienen impunidad de que no hay ningún país en el mundo que tenga los niveles de democracia de Venezuela y que en Venezuela existe un latifundio mediático. Y en días anteriores, otro ministro dice que Globovisión es un problema de salud mental del venezolano. Es decir, que Globovisión está afectando la sanidad mental del venezolano. Si esa es la posición del gobierno, ¿cómo se evita la polarización? ¿Y cuál es la posición de Alberto Federico con relación a eso? Específicamente, Alberto Federico, ¿cómo se reacciona cuando un gobierno se comporta de esa forma? ¿Y cuál es la situación específicamente de Globovisión el día de hoy? Siento una cosa. El presidente y el gobierno en general tienen un eslogan nuevo que dice que Globovisión es un peso. Sí, ya la convirtió en el peso. Te repito, el presidente y el gobierno tienen una conseja en estos días que Globovisión enferma. Yo sí creo que Globovisión enferma. Enferma a la gente del gobierno, enferma al presidente. Cuando presentamos acusaciones contra Diosdado Cabello, contra el hijo de José Vicente Rangel, contra el alcalde de Di Martino, cuando denunciamos el caso del maletín, cuando colaboramos con Patricia en el tema de Montesinos, cuando juntos también trabajamos el tema de Danilo Andrés. Yo tengo un socio que también estuvo preso, estuvo preso a los meses por esta acusación, por estar involucrado en el asesinato. Y el día de la supuesta reunión en que él participó, se encontraba en Disney World con su familia, cosa que está plenamente comprobada con la huella digital de la entrada. Y la persona que supuestamente era el que estaba acusando a Patricia y a Nelson Westerani, estaba preso en una cárcel de Colombia. O sea, este es un gobierno que criminaliza que todo el que dice algo en contra de ellos lo quiere llevar a los tribunales. Y que no venga el presidente a acusarnos a nosotros de volverlo loco. Ese problema de él, si él antes estaba así o que no nos vaya a echar la culpa a nosotros en este pobre canal de que lo volvimos loco. Ese tema habría que investigarlo de otra manera. No fuimos nosotros los que lo volvimos loco.